¿Qué tal, gente? Aquí Ferilladoce, estamos aquí en un nuevo vídeo de 3 para 3, el Rock to Master seguimos, y esta vez me veis aquí con Crono, y como no, ha acompañado de Warchi, madre mía, Warchi, y es que ya no grabamos todavía, andai, porque estoy peleado con él, Kappa. Madre mía, quien se pelea se desea. O sea, hace un tiempo que dejé de grabar con David, no sé por qué, pero la gente decía en los comentarios que me había peleado con él, tío, o sea, no tiene sentido. Así que bueno, como otra vez he hecho sin grabar con él, me cago en tu hermano, tío. Bueno, sigue, sigue. Como la otra vez estaba sin grabar con David, pues lo decía la gente que me había peleado. Hay que salvarle. Este hombre va a morir. Lo he salvo, le he metido mucho. Oh, tío, voy a hacer el bot y salvo conmigo. Yo me he puesto a hacer bodyblock hasta el uno de Isis que no se puede, ¿verdad? Porque lo has pillado muy bien, tío, vas a ir full daño, tú. No, pero bueno. Este bichón lo necesite. Le he quiso, le he quiso, le he quiso. No tiene nada de mana al pavo, eh. No, no tiene nada, pero está este la gente pegando. Yo voy a late, tío. Yo tengo el meditatio. Vale, ten cuidado, es que yo no tengo daño. Voy a tirarlo. No tiene mana ese pavo, eh. No, le he tuneado, eh. Le he dado a la Isis. Sí, sí, sí. Yo tengo muchas pociones, o sea, que no te preocupes. Bueno. A ver, el Sobek tiene araba de mana ya, eh. Oh, shit. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Pero cómo no consiguió tanto mana este tío. Eso es, no sé. Tiene meditatio, fíjate que estaba a seco y araba de puta madre, tío. Pues no sé, la verdad. Bueno, la Isis no... Tío, vaya rebote, no se ha metido. La Isis no da MP5 o algo de eso. Bueno, pero muy poco, de pasiva. No sé. Agacha. Mierda. Yo llevo una build de late, tío. Y ahora no hacemos nada. Estoy muerto, creo. A ver, voy a intentar salvar. Buen escudo ese hombre. Sí. Ya, no, no. Lo mejor es aguantar realmente. Estamos aquí arricando. Estamos luchando demasiado, exactamente. O sea, estamos haciendo los filipollas, directamente. Toma. Sí, básicamente yo creo que tendríamos que aguantar... ¡Oh, mierda! Sí, hombre, tío. Se sabe en mis rebotes. Me voy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a pillar, tío. Nos hemos pillado justo. Con el enganche está muerto. No sé qué está haciendo. No puedo comprar todavía el guardo, tío. ¿Qué te queda? Pues 200. Voy a intentar defender el red, ¿vale? Yo estoy aquí también, pero... ¿Va el... ¿El qué? ¿También está? Ah, lo hemos cancelado, lo hemos cancelado. Ya está. ¡Ayúdame con los minions! Estoy tanqueándolos, tío. Te voy a llamar guardo. Me quedó otro oleado y me vaqueo, ¿eh? ¿El hombre no ha vaqueado? ¿O sí ha vaqueado el Sobex? Sobex no. ¿No ha vaqueado? ¿Cuántas pociones había con por la cenota? No sé. ¿Debo la Isis? Ya, lo he visto, lo he visto. A ti tampoco ha vaqueado, ¿eh? Y no vaquea a nadie. Vaqueo yo. Yo creo que la Isis sí, ¿no? Sí, tío. No me vaqueo. Joder. La Isis no vaqueaba. Cuidado que tienen ulti ya, ¿eh? No. Tienen varios ultis fuertes. Sí, me voy a ir, tío. O sea, no aguanto más. Mejor guardlo, tío, y hacer esta. Bueno, ya sabes cómo funciona, ¿no? El late puede ser totalmente retrasado, ¿vale? Sí, vas a destruir a saco. Retrasado. Está muerto, ¿verdad? No, estoy bien. Voy a intentar robarlo, simplemente. El movimiento debería estar bien. No tengo meditatio ni todo. Voy a tirarlo ya. Vamos, vamos, vamos. Va, y tiro. ¡Uy, lo he tirado, eh! ¡Ha tirado bien! Ahí sí, ha tirado bien. Vamos, vamos a por ella, por ella, por ella. ¡Han tirado 100, también, eh! ¿Ha tirado ulti, o ve? Ha tirado ulti, sí. Yo me piro para atrás. Han tirado todo, tío. ¿Ha tirado ulti? ¿Ha tirado ulti? Han tirado 10. Sí, sí, sí. Yo tengo ulti en cuanto impio una wave, tío. Ya está. Para los que se han llevado el buffo, tío. Yeah. Eso sí. Voy a por las botas. Tengo bastante tanque por comprar eso, tío. Aguanta bien. Aquí, Isis. Si hubiera tenido la ulti, estamos más muertos esta gente. ¡Uh! Está en la mierda, eh! Pero no, si somos de late. ¿Estás bien, tú? Tengo ulti, pero no me he tirado. Vale, ahora sí. Vale, vamos a entrar ya por él. ¿Ha gastado todo? Ah, donde... A ver, voy a abrir línea. Dale, dale. Dale, ha tirado a Aegir. Ulti ahí. Yo he tirado solo ulti. Uh, este hombre necesita ayuda. Está muertísimo. Hasta luego. ¡Oh, qué plis! ¡Y te ha enganchado en suave, tío! O sea... ¿Todo me ha tirado bajo torre? Sí, sigue llorando, tío. O sea... Me he puesto otro minion para que no te lleves, bueno. Ya, ya. Me va a quedar, tío, porque estoy en la mierda. Va, quía, va, quía. 9x6 es un combo fuertísimo. Ya lo sabemos. Pero bueno, ahora mismo son fuertes. Ya, es que tiene mucho más healing que nosotros, tío. O sea, es que no tenemos ni que rayarnos ni un poquito. Tenemos que aguantar simplemente. Me ha quitado la boca, tío. Haciendo señales. No, no tenemos que rayarnos nada. Estamos de lujo. Y ahora voy a comparar un poco de resistencia física para el Hougie. Porque si no, me va a partir la cabeza. Pues look a mí. Tiene una bola aquí, la hiciste para probarlo, pero no... Me ha pillado el tío este. Sí, sí. Me tiro a saco. Es que tampoco hay que fliparse. Uy, está muere, está muere. No muere, no muere. Está pillando muchísimo, está pillando. Sí, ha muerto, sí. Buenísima. Uy, me está reventando de esta manera. Oye, ¿qué? Pero no lo veía. Me ha matado con el Golden Bow, tío. No sabía dónde estaba, tío. Sálvalo, sálvalo. Sálvalo, dice, que estaba... Como si yo tuviera un escudo o algo. Me refiero a que le te pongas agresivo para salvarlo. Está muerto el tío, ¿se seguro? Ya le voy a morir yo, tío. Me estoy huyendo. Con ese sprint se ha salvado el tío. Uf, ¿podemos salvar otra? Cuidado, que Sobex sigue... No tiene nadie, no tiene nadie, viene nadie, eh. Sigue huyendo. Dios, que lag, que va a ser hombre. Cuidado, Jovey, está por ahí. Ha tirado el otro botellado. ¿Dónde está el tío? Sí, está por ahí, no sé. Bájalo. Ahí está, vieron. No sé si puedo matarlo, voy a intentarlo. ¿Vale? No, no llego. Qué coño. Pues nada. Está. Vale, lo intento, ¿vale? Pues vale. Voy a intentarlo, ¿qué haces? Voy a intentarlo, pero no, no. Voy a tirar ulti a este tío, a ver. ¿Te lo he reventado? ¿Te vas a morir tú? He muerto yo, tío. ¿Cómo se han quedado los dos, tío? ¡Ay, la mierda, tío! Los he reventado, he tirado hasta el Meditation, pero me ha quitado 800 en la torre. Aún no tengo nada de tanqueo. Pero tú quitas ya bastante, eh. Si no tiene nada de resistencia mágica. ¿Por qué se ha comprado la resistencia física de primero el Solis, tío? Solo tres. Que la he ya curta aún. Va a meter el enganche aquí y ya se sigue mal. Vamos a hacer... Cuidado, eh, que viene Isis también. Yo no estoy cerca aún. He pokeado un montón, eh. Pero están andándole al rojo. Este tío está ahí, está ahí a tu lado. Dale. Ya, dale. Vale el tío ese. Ahora me quito menos. Jogi, Jogi, Jogi. Cuidado por Isis. Le he pegado a Isis bastante, eh. Lo veo, lo veo. Cuidado, eh. El Jogi aún me quita. Buenísima, buenísima. El Jogi aún me quita bastante. Vaya daño, tío. Sí, 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 sí. Reventándole. Jogi dice que quita. Ven aquí, Jogi. Te voy a enseñar lo que quita alguien de verdad. Y es por básico, tío. Esto no tiene sentido. Es quien quita, quien quita. Joder, vaya daño de Kronos, tío. O sea... Like the boss. Él quita lo mismo o más. Nah. A mí me quita 100 y tengo armadura. O sea, tío tiene que quitar muchísimo más. Tío, pero tú piensa que no he llegado ni a late. O sea... Ya, ya, ya. ¿Cuánto voy a meter en late, tío? Pero a ver, ¿cuánto me tengo Jogi en late? Mira, mira lo que me he quitado en el sobe, tío. Bueno, no tiene sentido de la mágica. Ok, intentamos hacer algo, lo entrarán ellos. Yo no tengo meditatión aún. Ustedes, tío, le van a enganchar. Cuidado, hay que ayudarle. Ese sobe que está hecho polvo allá por él, ¿vale? Yo estoy a mitad de vida, pero tengo ulti. Cuidado con el otro. Coma lao, tío. Mierda, tiro ahí. Dios, yo me tiro ulti. Esta muere, que muera. He explotado. Me da a bullion, ¿no? ¿Serio no muere? Me muerto. No me lo creo, no puedo hacer nada. Que muera ese tío. Ha tirado a Eti también. Tengo un buen speed aquí. Tiro el Salvatium. Ok, le baiteado. Me tiro, ¿eh? Tengo que irme. Le he dado entre los míos. Oh, bueno. ¿Te he matado? Sí. Ojo de puta. Era mío. Era mío, era mío. Era mío. Era mío clarísimamente, Perilla. No se han hecho el red por eso, creo, ¿eh? Así que es un buen momento ahora que Jouji está muerto. Ya hemos igualado en pasta. Te estoy jodido. Uh, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, buenísima. Vamos a ponerlo. Muere. Tiro a saco, ¿eh? Me ha hecho matar este hombre. Está muerta esta, tío, creo. ¿Está muerta? ¿No está? Espérate. Yo creo... No, no llego, tío. Mirad que tengo un buen speed, ¿eh? Pero aún no es suficiente. Uf. Este se tira loco, se lo carga. Creo que tiene que dar el golpe. Oye, cuidado. Yo me voy a otra vida. Está muerto. Estoy diferente. Estoy muerto yo. Ahora intento... Estoy muertísimo. Puto bodyblock me han hecho, tío. No me movió ni un centímetro, tío. Ni un centímetro. Yo le he dado, pero... No me movió ni andando, ¿eh? Ha hecho muy bien el bodyblock. Yo voy a comprarme el boichel. ¿Qué tiene el rebote? Sí, sí. Me la juego, ¿eh? Tómate la juega. Está recta la cara. Oye, lo que yo no entiendo. ¿Por qué? El tío me veía... Ya, y tú a él no. Y yo a él no. Eso es un poco feo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Está bugeado, tío. Pues no tiene sentido eso. Se ha bugeado. Hougie 5-1. Va a ser un problema ese. Va a ser un Hougie 5-1, tío. Se acaba de llevar 3 kills, supongo. Pero no entiendo eso. Realmente, o sea... Oh, Dios, lo que lo has quitado. Pero no lo he matado, tío. No tiene sentido que él me vea y yo a él no. O sea... Pero tal cual, no tiene sentido. Qué asco, tío. Qué asco que se salve ese pavo. Salta al Soul Reaver, tío. Va con Soul Reaver la paz de tercer ítem. Yo, guachi. Déjame el dos putos de atrás. ¡Qué manía! ¡Madre mía! Costumbre de push, tío. Costumbre de pusher. En la Soul Lane siempre se jajarán. ¡Uh! Casi me lo he visto hasta el get, tío. Es el rojo de la que se lleva, ¿no? Sí. Pues me cojo el culo. Cuidado, cuidado, cuidado. Este Jouji está un poco fideado. Ya, veo, ya. La tía está viviendo, tío. La tía está viviendo, tío. Ok. ¡Toma! ¡Qué buena, qué buena! 422 de un 1, o sea... Yo tengo el ulti-rary. El tío este no tiene el salto, ¿verdad? Que la tengo cada 4,5 segundos y... Voy a por favor. Voy a por favor. Voy a por favor. Tío que tenía el culo de salto. Pensaba que no salió. Tiro el... He tirado el salto, ¿tiene? ¡Ah, tengo I! ¡Qué en la mierda, eh! No quito nada, tío. Aún. ¿No me ha saltado? Sí, sí. Voy a tirar esto. Pensaba que había saltado antes, tío, cuando me he tirado. Ya, lo he visto. Vete, vete, vete. No creo que podamos hacer aquí mucho más. Me curo, tío. Necesito subir el 1, tío. Aún no lo tengo nada subido. Yo me voy a curar con mi 2, tío. Y con la. Pero cuidado, como te enganche ese, tío. Ya verás quién se cura, tío. A ver, uff. ¿Te lo has visto como puse dos líneas, tío? Mira. Eso sí. Estoy esperando. Estoy curándome y yo me curo bastante. Yo me curo también. ¿Vamos a hacer un push más y nos vamos? No tengo que comprar, al menos, el boichel. Boichel. Para mí es un minion, son básicos. Para que veas cómo te los dejo, ¿eh? A huevo. Yo he dicho que ya compro también. Yo digo viray pack a este, tío, que seguro que... Cada vez que nos vamos, el tío se mete como un loco, tío. Por eso, por eso he dicho viray pack 3 veces en plano. Oye, cuidado, que nos vamos. El tío que viva con... Pero que coño hace este gap, tío. ¿Cómo vamos a ganar con este gap, tío? ¿Qué haces con esta build, tío? No lo sé, tío, no lo sé. ¡Lol! ¿Estás viendo la build? ¿Qué mierda hace con el Asclepius, tío? Esa mierda, me pregunto yo, tío. Estos dos, mira, los puedo... Los puedo dejar pasar, pero Asclepius... Que mueran, que mueran. ¡Hostia! Vaya básicos que le meto, tío. ¿Necesito ayuda aquí? El cabrón no me tiene el escudo ni que le paguen, ¿no? No, he metido... Habrá gastado ya. ¡Oh, mierda! Reventa bastante rápido esa, ahí sí. No tiene un buen escudo, ¿eh? ¿Salvas? ¿Muere ese tío? Está muertesino. ¡Salvame! Quiero que tienes a Asclepius y el en low. ¿Qué coño es esa build, tío? Al menos tiene un weapon spin, ¿no? La Asclepius. Es absurdo, tío. O sea, yo no entiendo cómo estamos ganando siquiera esto. O sea, ganando, igualando, ¿sabes? Esa build random, tío, se haga un breathplay y todo algo, al menos. Me voy. Ok. Yo voy a hacerme from-boom. Ha salido el red por eso, ¿eh? Bueno, es que en otra vida. ¿Dónde están? ¿Quién hay ahí? Está sobrevackeando. Los otros vendrán ahora. Ok. Los otros... Uno estaba muerto aún, o sea que... ¿Qué me pillo? ¿Me pillo salvación yo? ¿Dónde? ¿Like a boss? ¿Tú qué opinas? Me ha pillado un salvación, ¿vale, Warchi? Ok. No me miras al radio. Tiene una exis, tío, a la mierda. Que sé, tío. Yo no te escuchaba siquiera. Estaba peleando. Ah, tú dices ok a todo, ¿eh? O sea, me voy a suicidar, ¿vale? Warchi. Ok. Pero ese sí que le he escuchado, ese no ha sido sin querer. Dios, no me... Le he quitado 399, ¿eh? ¿Y cuánto le he quitado yo, Warchi? No sé, yo te meto un buen espíritu a saco. No veo, ¿eh? Ok, tío, a gusto. Está ahí el tío. Me ha tirado el sube, ¿para atrás? Está aquí el tío. Yo le pego fuertísimo. El nudo cae ese. ¿Qué cae ese, tío? Si le ha aceptado el movimiento ahí. Venga, que van en low, que van en low. Tenemos el en low del Gep. Es verdad. Toma. Quieto ahí parado. Dios, qué daño. Corremos muchísimo. No puede escapar de nosotros. ¿Qué no? No, no, no puede. Con el Gep, ¿no? Con el Gep, no. Con el Gep, no solo con el Gep, sino... ¡Eh! Názalo. Ahí, yo voy. ¿Fair? 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 Venga. Oye, salto. Se lo voy, venga. Va bien la Isis ahora. Hay que hacerlo. Esto rápido y ya está. 140. Y lo hacemos y ya está. ¡Oh, Dios! Este crono es de mierda, tío. Esto está un balancer, tío. Pues sí. ¡Oh, Dios mío! Le he reventado yo a la Isis. También le hago polvo, tío. A la Isis le he reventado yo. No te engaño. Voy a pillar otro sprint, ¿vale? ¿Estás viendo otro sprint? Sí. Está bien. Te voy a expulentar, tío. Esto está ganado. Que te haga lo que quiera el game, este, tío. O sea. Pues sí, porque tiene una build sin sentido el puto game, tío. Oye, que está haciendo un reto o algo, tío. Está haciendo un reto, seguramente. Ese, tío, es muy random. Oye, ¿este tío es de Pantera? ¿El sobeck enemigo? No, creo. ¿Estás viendo Pan-P-N-T-R? Ya, ya, pero no sé. No creo que sea eso, la verdad. No creo que sea de Pantera. Pantera es el clan de adapting. Por eso, yo tampoco. ¡Hola! ¡No, peón! Hasta luego, señor Pantera. Hostia, 591, no le he quitado el Houji, tío. Me meto otro uno y lo gato. Me han metido, en serio. O sea, me ha desintegrado la puta Isis. No sé quién me ha desintegrado de esta manera. Estoy aquí, eh. ¿Qué piensa lo ha dicho tú? Sí, lo tiro ahora. ¡Eh, no lo ha tirado! ¡No lo ha tirado! ¿Por qué no lo tira este puto juego? Me ha silenciado, creo. ¿O tú? Me ha silenciado. Me ha silenciado. Me va a hacer un item de esto, pero voy a hacerme resistencia magica. Voy a hacer una winged, pero paso. Me ha partido la cabeza. Voy a hacerme un Discord. Venga, hasta luego, flipado. Se la ha ido, se la ha ido la almendra. Se la ha ido la almendra. La almendra y lo que no es la almendra que no puede. No hay torre, o sea que... Sí, pero... Espérate. ¡Oh, qué mierda! ¿Qué mierda de otra vez? ¿Qué mierda de ahí mierda? Espera, espera, espera. Me despea. No, me despea. No, me despea. Dios se ha tirado a Isis en plan... ¡Plan 300 tumbaditos! Es que ya va a subir a Will ya, tío. Vas casi full, tío. Casi, pero va full. ¡Mira la torre, cabrón! Tal vez, no puedo. Que ya no. ¿Me ha visto mi vida, tío? No, que ya no, que ya no. O sea, ya ha salido la mierda esa. Por favor, veis mi Will, tío. Quiero saber cuánto voy a meterle a la Isis o al joyí de un 1, tío. O sea, quiero saberlo. Encima que llevas el Terkines que no... Déjame el rojo. El Terkines lo voy a vender ahora. ¿Qué te vas a hacer? Terkines me lo hago para ir. Déjame el rojo porque es que esto tiene que ser una fiesta, tío. Que muera el Gap, tío. ¡Y no lo me le he metido como esto! ¡Ja, ja! ¿Y hay algún tanque aquí en la sala? ¡No! Tío, aquí es esa mierda y lo matas de dos básicos, tío. Voy a por esta saco, ¿eh? ¡No, loco! ¡822 de un 1! Venga, vamos a finish this shit. ¡822 de un 1, tío! Una partida, tío. ¡Que lo mato de un 1, casi! ¡Qué cojones! Pero es porque te doy yo el aura esta, cheta. ¿Pero qué aura tiene aura, tío? Vamos, vamos con el aura. Es el aura. Hazme caso. Yo tanqueo este un poco. Iniciamos, fin. Iniciamos. Y me ha dado a un sobex, creo que no le daba... ¿Cómo era un sobex, tío? Te siento. Venga. ¡Ah, está el tanque aquí! ¡No! Te iban a matar al sobex, tío. Es que mira el pavo que llevaba, ¿eh? Todos build de tanque con bulgark y todo. Y lo han matado de cuatro básicos. Pero peor es la build de ese que es. No, la build de ese que es. Eso no lo voy a negar, eso no lo voy a negar. Ese que es, tío... Lo que yo no entiendo, ¿por qué no ha muerto... No, muerto. Estoy un cubano ahora. No han muerto mis niños. Dale con mis niños, que mis niños es canario. Que te caes. Yo mezclo aquí entidades. Ya veo, ya. Más 16. ¡Más 16, más 14, tío! ¿No me dan 16 puntos? O sea, si gano un más 16, no es más 16, es más 14. Y si gano un menos 16, es menos 20, no un menos 16. Entonces, ¿por qué? Eres tomado. Bueno, por suerte nos han tomado un más 14, que ya ahora también, tío. TryHarders. ¡Pues te jodes! TryHarders me llama. ¡Pues te jodes! Ya era hora, coño. Quiero llegar a máster. TryHard dice un tío que lleva Easy Sobex, joie. For Real y TryHarder, el Gep con la build Super TryHard. O sea, ¿has visto los daños de juego? Y, tío, tiene más daños que yo. Es lo que he reventado, tío. Gep Will, la build de Gep, tío... La build de Gep, no hagáis esto nunca, por favor. Pero ha muerto tres veces nada más, lo que no entiendo. ¿Por qué no ha muerto más? Pero bueno. No entiendo tampoco. Espero que te guste. Pero tanquear tampoco estás ya tanqueando nada. No, no tanqueando. Damage mitigate 9K, yo 27, yo tanqueando aquí como vamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, que os pide tarde de igual a Wii. Simplemente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, comentar. Y no te han gustado, suscribiros. Espero llegar a máster pronto ya. Y bueno, a ver cuánto está. Ya sabéis, nos vemos en otro vídeo. Adiós. Salgo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.